Faisa Sivelek, el nilei del sorbete de arándanos, atrajo todas las miradas en la playa. Mientras Faisa Sivelek, nilei de mundos opuestos, llamaba la atención con su sombrero y falda que no se quitó, la actriz solo mojó los pies en el mar. Los comentarios como si no pudiera salir de su rol conservador nos hicieron esperar. Faisa Sivelek afirmó que tenía psoriasis y se le cayó el cabello debido a los efectos secundarios de los medicamentos que usaba y dijo, tengo psoriasis y los medicamentos que traje del extranjero tuvieron efectos secundarios, se me cayó el cabello por completo, yo uso una peluca temporal. Lamentablemente, la actriz, que bajó de 78 kilos a 58 kilos, recuperó el peso perdido.